Si tuviera que describir los elementos más importantes del análisis que hice en el hilo sobre el hashtag SOS Cuba, creo que hay por un lado dos elementos importantes, el uso de cuentas falsas, cuentas automatizadas y luego, sobre todo en la última fase, manipulación de imágenes, vídeos, etcétera. Yo creo que es interesante las diferentes fases que tuvo y sobre todo la diferencia entre el origen de la campaña y la parte final. Un plan parece coordinado también por las personas reales que intervienen y básicamente estas fases un poco por donde se usa el hashtag por primera vez. Bueno, es una cuenta que parece de una persona real que tiene en su vivo una bandera de España. Así que yo diría que es una cuenta de un cubano que vive en España, pero que el 5 de julio, que creo que es el día que aparecen las imágenes del hospital de Matar, en el pico de contagios, ¿no? Pues bueno, hay imágenes donde hay imágenes en el pasillo y creo que también hay colchones en el suelo, ¿no? Entonces, bueno, con esas imágenes se denuncia el colapso del sistema sanitario, etcétera, pero es verdad que hay pocos tuits, ¿no? Algunos tuits, pero no tanto, ¿no? La parte fuerte donde en esta primera fase, digamos, el día 7, 8 y 9 de julio se baten los récords tanto de muertes, ¿no?, como de contagios y, bueno, el día 10, el día 9 y el día 10 salen, digamos, tanto medios de comunicación como del colapso del sistema sanitario, de las muertes que produce el COVID, ¿no? Creste, el día 9 se producen 31 muertes, ¿no? Y con esto, bueno, pues se hacen miles de tuits y se lanza una campaña, digamos, también de citar a artistas y famosos para que participen en este hashtag, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos artistas que participan solamente con la etiqueta, pues se Cuba, después de recibir muchas menciones, también hay solamente un... habrá más, ¿no? Pero aparte de que hay muchas cuentas respondiendo a... respondiendo a los tuits de esos artistas pidiendo que participen, también hay un... de mil respuestas en el cual, bueno, pues mencionan a diferentes artistas y luego una cosa que descubrí es que la mayoría de esas cuentas, más del 95%, son cuentas recién creadas o con un año máximo de antigüedad. Entonces, bueno, esto está un poco por encima de la media. Bueno, la cuestión es que gracias a que participaron tantas cuentas de famosos, bueno, el hashtag va a ser TTMundial y tuvo mucha relevancia. Entonces, ahí pasamos a la segunda fase, en la cual diferentes medios de comunicación en diferentes países, bueno, publicaron que muchos famosos, muchos artistas a nivel mundial, la campaña a favor de un corredor humanitario para Cuba. Entonces, bueno, esto es como un elemento nuevo y, claro, cuando hablamos de corredor humanitario, pues nos recuerda a conflictos bélicos o a situaciones como el intento de golpe de Venezuela, en el cual también con la justificación de ayuda humanitaria, bueno, pues... como grupos paramilitares tenían la intención de... bueno, no sé si intervenir militarmente... pero vaya, ahí incluso se vio el hecho de que se quemó un camión y acusaron al gobierno de Venezuela de quemar la ayuda humanitaria, cuando el New York Times demostró que fue un costel morotós de paramilitares que venían con la comitiva y que incendió el camión. Pero vaya, a todo esto, digamos que, cuando era tercera fase, yo creo que empieza cuando empiezan las primeras manifestaciones y que, bueno, aunque fueron con poca gente, pero tuvo mucha, mucho impacto, ya que era tete mundial y, claro, corrió como la pólvora. Incluso en esta tercera fase es cuando se empezaron a ver más vídeos o imágenes manipuladas. Por ejemplo, la celebración de Argentina en la Copa América, en el obelisco, o imágenes de Egipto, e incluso un viaje de Raúl Castro llegando a Venezuela, ¿no?, por cuatro años... y hay como mucho material de ese. Y luego, por otro lado, creo que es importante, como las dos cuentas principales que participan, una es Agustín Antonetti, un argentino que participa, digamos que es de la Fundación Libertad, que pertenece a Atlas Network. Y, por otro lado, Yusnavi, que es un cubano que está viviendo en Miami, que es un periodista, activista, pero que aparece muchas veces en mis hilos porque hay un patrón que se repite, que muchas cuentas son bots, cuentas automatizadas que tienen desinformación, entre uno de sus patrones es que siguen siempre... y es algo que me llamó la atención, ¿no? Entonces, bueno, estas son las dos cuentas, digamos, que reciben más retuits, ¿no? Luego, pues, se puede ver, por ejemplo, las cuentas que más tweets ponen. Empezó esta cuenta española que puso un tweet el 5 de julio, el día de hoy puso más de mil tweets y el día de hoy puso más de mil tweets y el día de hoy puso más de mil comentarios. Y, aparte de esto, si tú ves los tweets que pones, es capaz de poner hasta cinco tweets en el mismo segundo. Eso lo que indica es que es una cuenta automatizada, ¿no? Luego, creo que otro elemento en esta tercera fase es que hay influencers o canales en Miami, no sé si también en Cuba, en el cual dice todo el mundo a la calle que está a punto de llegar por parte de los Estados Unidos y lo único que es necesario es que la gente salga a la calle y todo esto. Bueno, más o menos, un poco la descripción del hilo, la realidad es que hay artistas que seguramente participaron por menciones, pero también hay artistas que están pidiendo, bueno, cambios en el gobierno, libertad, todo esto, al igual que aunque se haya distribuido la información, es decir, una cosa es lo que pasa en redes sociales, eso no quiere decir que haya personas reales que han participado, evidentemente, y que las manifestaciones son reales y incluso pueden ser importantes. Entonces, yo en este punto, más allá de que haya una campaña orquestada, creo que también es importante. Primero, creo que todos los ciudadanos tienen derecho a manifestación, creo que eso es algo que el gobierno de Cuba debería de respetar. Y luego, bueno, también se ha dicho que ha habido cortes de internet. Bajo mi punto de vista, no deberían de existir tampoco cortes de internet, es decir, tiene que haber una transparencia. De hecho, creo que para Cuba es una buena oportunidad, ya está mirándolo, de ver la diferencia de cómo se respetan los derechos humanos, comparando, por ejemplo, con las manifestaciones de Colombia, de Chile, donde las fuerzas armadas, digamos, masacran a la ciudadanía. En Colombia hubo más de 60 asignatos, 20 violaciones, 1.500 detenciones arbitrarias, más de 50 personas que le mutilaron los ojos. Bueno, todo esto no debería, evidentemente, de repetirse en Cuba. Creo que también es un elemento importante que la policía de Cuba no tiene armas. Entonces, bueno, me parece como un elemento muy diferenciador de otras fuerzas. Pero bueno, creo que también hay que escuchar, porque los manifestantes en contra del gobierno siguen siendo los ciudadanos de Cuba y yo creo que también hay que escucharlo y son legítimas las manifestaciones. Entonces, bueno, creo que es una oportunidad también de Cuba de demostrar, bueno, justamente esto, ¿no? Que escucha, que no actúa como otro gobierno que mató a su pueblo y bueno, esto es lo que tengo que decir en este punto.